Acabo de renunciar Al principio no me iba mal, me gustaba y suerte me daba Al lado de reina me creía y si tenía que apostar apostaba Pero muy fuerte le dio, un rey sin palacio se creó Se sentía querido, estaba poseído, creía que imposible era Levantar bandera blanca y decir No me rindo, pero se acabó, tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era de etiqueta Mira como estoy ¿Cómo? Gozando la papeleta Creía que era un puño, tú me tenías a mí Ahora mira como sufres y ya ves yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir Tú te creías Y que tu amor era de etiqueta Te equivocaste Mira como estoy Gozando la papeleta En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Pero tu amor no era de etiqueta Por eso gozo la papeleta Te creías que me iba a morir Y que tu amor era de etiqueta Mira como estoy Gozando la papeleta Siento un timbre El teléfono está sonando Papito no insistas más Ya está bueno Hasta cuando Siento un poco Papito me está llamando Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' gozar la papeleta Como gozando anoche Bueno papi mira Pa' que tú me llamas Si tú, si tú Si tú, si tú Si tú no me conoces Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' gozar la papeleta Como gozando anoche Pa' que tú me llamas Si tú no me conoces Pa' que Pa' gozar la papeleta Como gozando anoche Pa' gozar la papeleta Como gozando anoche Pa' que tú me llamas Como gozamos anoche Bueno mira, y ya que me llamaste Sin conocerme, mano pa' arriba Pa' gozar la papeleta Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Para que tenga pañuelo blanco Que lo saque y mano pa' arriba Porque voy a levantar bandera blanca Pa' que se vaya, arranca Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme, es pa' que te vayas Arranca Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme, es pa' que te vayas Arranca Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme, es pa' que te vayas Arranca Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme, es pa' que te vayas Arranca Arranca Arranca